Bueno, pues surgió porque ya era un conflicto entre nosotros y los antidisturbios y ya no había soluciones de ninguna forma. Nuevas reformas laborales, reforma de los liberales, política empresarial, despido temporal. El 2012 y el 92, ocho compañeros en las minas, 50 días del esposo de carbón, enterrado para protestar. Mientras la mina se queda parada, indulta en emoción de a nadie, juega, juega, juega general, darles a pollo, solidaridad. Solidaridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Batalla campan! ¡Cerreteras, patadas! ¡Apela patrón! ¡Las antidisturbias! ¡No van a ganar! ¡Quinientos mineros se choran! ¡Se choran! ¡Madrid les te esperan! ¡Y hay que luchar! ¡Ministerio de Industria! ¡Mineros gritando! ¡La graciana se defiende! ¡Se fiende luchando! ¡La graciana se defiende! ¡Se fiende luchando! ¡La oscuría se defiende! ¡Se fiende luchando! ¡La oscuría se defiende! ¡La graciana se defiende! ¡La dominio se defiende! ¡La az NSA se defiende! ¡Si fiende luchando! ¡Gracias!